Música Yo te juro que no voy a volver, aunque me haya pasado la vida Si una vez yo lo cura de la muerte, voy de mi alma a estar despedida No volveré, me lo juro por Dios que venía Me lo juro por Dios que venía, me lo juro por Dios que venía No volveré, me lo juro por Dios que venía Me lo juro por Dios que venía, me lo juro por Dios que venía Gracias, equipo. Buenas noches.